¿Qué tal mi querida banda de Rongo Rongo Chiapas? Estamos aquí en la ciudad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, porque vamos a asistir a una presentación del libro de la antología Voces Ensortijadas de la doctora María Gabriela López Suárez. Vengo junto a mi papá, quien está detrás de cámaras, así que nos veremos en un ratito. Una antología que es de mi autoría que se llama Voces Ensortijadas 2020-2021 y bueno, pues voy a proceder a leer la semblanza de ambos, antes de que se descargue mi computadora y ya posteriormente cada quien va a ir comentando. Bueno, gracias a Miguel de Jesús Hernández Pañagua, a Miguel Rongo Rongo, él es músico, pintor, compositor y deportista ciego. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 27 de diciembre de 1990. Ha ofrecido conciertos de guitarra y piano en diversos escenarios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y Epozino. Obtuvo el primer lugar en el concurso fotográfico Un Día en la Vida de los Chicanecos, que se organizó por esta institución en el 2007. Y realizó también una exposición pictórica en 2005 y una fotográfica en el 2011 en esta ciudad. En el 2017 pierde la vista y su vida da un giro total. Asistió al taller literario del periodista Javier Molina en 2019. Y durante la pandemia de COVID-19 impartió el taller virtual Escribir en Cuarentena, claves para iniciar tu proceso creativo. En 2022 presentó su primer álbum de composiciones propias para piano, sueños, recuerdos y emociones. Y desde el 2018 y con el apoyo de su familia, aquí el maestro Miguel, que está presente, mantiene el canal de YouTube Rongo Rongo Chiapas, donde comparte fragmentos de su vida y temas de arte, ciencia y cultura. Y bueno, también nos acompaña el compañero Alain Didier Fuentes Canales, quien estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Orientó su formación en la fotografía documental y el cine desde el 2018, en talleres y diplomados de diversos centros de estudios, como la Universidad de Escártes, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Casa Fuego, entre otros. Es miembro del colectivo fotográfico Trágame Luz y ha participado en pronuncias cinematográficas, como el cortometraje Un Cuarto Ante Meridian, en el 2019, el largometraje Los Pacientes Recurrentes, en el 2020, y Book of Love, en el 2021. Actualmente es titular de la librería Juan Baimuelos, de Educar, Juan de Cultura Económica, que tiene su sucursal aquí en San Cristóbal de las Casas. Bienvenidos. A estar una persona con discapacidad, el hecho de que haya confiado en un paralelo libro, ya habla mucho de su calidad humana y de la inclusión que tiene, pues, ella, ¿no? Me da muchísimo gusto. Gracias, Gabriela. Gracias. Pues bien, se me hace muy adecuado a dos de estas fechas que estamos viviendo para presentar la fotografía de voces que son fijadas, porque yo supongo que la mayoría de nosotros sabemos que en estas fechas, días de muertos, incluso el Halloween, son fechas en las que se comparte. Generalmente, bueno, la tradición nació porque es la temporada de cosecha, entonces, es un momento de abundancia en que la Tierra nos brinda sus frutos, nos regala, pues, tantas maravillas de lo que nos alimentamos y se da entonces este fenómeno en el cual nosotros, como seres vivos, compartimos con los que ya se fueron lo que nos da la Tierra. Bueno, ya poco a poco ha ido evolucionando la tradición, pero el hecho de compartir se me hace algo fundamental, que es lo que hace Gabri en esta antología. Retomo mucho el título que dice La necesidad de compartir historias. Pienso que ese título lo define todo, porque al final nosotros, como seres humanos, vivimos de historias. Desde que nacemos, a lo largo de nuestra vida, toda nuestra sociedad está fundamentada en historias de cualquier índole. En un principio, hace muchos años, por la tradición oral, ahora tenemos la palabra escrita. Es un gran tesoro que podamos tener y registrar esas historias. Gabi habla sobre el hecho de que esa necesidad de compartir historias nos motiva tanto para escribir como para leer, y ella habla de, bueno, menciona que puede ser una forma de descargar, de aligerar la carga que a veces nos aqueja día con día, el hecho de poder sanar vidas, el hecho también de compartir cosas positivas. Ese hecho que pareciera tan cotidiano, tan simple el compartir, ha motivado, siento yo, el hecho de que naciera esta columna Voces Enzortijadas hace poco más de seis años, y pues también el que se haya concretado en un libro que contiene cien de estas historias, de esas Voces Enzortijadas, que van desde 2020 hasta 2021, es realmente una pequeña muestra de lo que ha escrito Gabi en estos poco más de seis años, ojalá que hayan más antologías en un futuro, pero bueno, todo nació por compartir. Se me hace algo tan fundamental, y el hecho de que ella también tenga ese tacto, esa sensibilidad, para poder observar cosas que parecieran muy simples o sencillas, y dar una reflexión muy profunda, pienso que es algo, es un tesoro, y eso no cualquier persona lo tiene, porque a veces se nos pasan desapercibidos los detalles de la vida, ella habla, por ejemplo, de cómo las hormigas cargan las hojas, del celofán, el papel celofán que vuelve un queso, y de ahí da toda una reflexión tan profunda, que se vuelve un alimento para el alma, un alimento para el espíritu, o por ejemplo, en el texto de los platos especiales, cómo el pensar en una vajilla, en la convivencia familiar, nos hace reflexionar, Gabi, que tenemos que vivir cada día como si fuera bruto, ella menciona que cada día es una oportunidad para festejar con las personas que amamos, y eso aplica no solo para la familia, sino también para los amigos, las amigas, conocidos, el hecho de que la vida nos da esta oportunidad de estar aquí, presentes, de convivir, de tener estas actividades, por ejemplo, el saborear la comida, el compartir cosas positivas o negativas con la gente, porque también tenemos formas de apoyarnos en sociedad, eso me hace un regalo que nos da Gabi en cada texto, porque cada una de estas voces ensotijadas de su columna nos otorga una reflexión profunda, una moraleja, y una forma también de observarnos incluso nosotros mismos. Entonces creo que es una cualidad muy importante la que tiene Gabi de poder captar esos pequeños detalles y plasmarlos en un texto de esa manera. La otra cualidad, la otra virtud que tiene ella es saber comunicar, saber compartir esas ideas, porque a veces, no sé si les pasa, que en algún momento sentimos algo, pensamos algo, algo que nos emociona muchísimo, lo queremos compartir, y a veces no encontramos esa resonancia, no encontramos esa respuesta a la otra persona, y decimos, chale, ¿será que lo que me pasó no es tan importante? Pero quizás lo que hace falta es saber comunicar esas emociones, esos pensamientos a las otras personas y que así el mensaje pueda llegar íntegro y se pueda comprender o sentir. Gabi lo hace de una manera magistral, porque con un lenguaje cotidiano, coloquial, nos comparte historias de la vida diaria, y al final, o muchas veces, terminamos resonando con ellas, terminamos identificándonos, diciendo, algo así me pasó a mí, sintiendo los aromas de las flores, los sabores de la comida, el hecho de compartir momentos con la familia, de pronto todo eso cobra vida, cuando leemos esta columna de Gabi, es algo también que es muy importante, saber comunicar y saber compartirlo de una manera concreta. Como decía el escritor Oscar Wilde, que para escribir solo es necesario dos cosas, tener algo que decir y decirlo, pero no siempre es así, porque hace falta saber cómo decirlo y decirlo de una forma adecuada para que el mensaje pueda ser comprendido. Así que eso me parece muy bueno de Gabi, que hace deliciosa la lectura, que cada una de las voces desortijadas se vuelva un viaje, como lo fue para mí, porque, bueno, yo soy ciego, entonces para poder leer este texto tuve que recorrer al apoyo de mi mamá. Ella me leyó cada una de las historias, algunas veces, más de una ocasión, repasamos, retomamos algunas frases que son, pues resuenan muchísimo con nosotros y eso también, eso también me parece mágico porque fue como una manera de compartir el tiempo con mi mamá, con mi familia, de comentarlo, como si fuera un poco la tradición oral de nuestros ancestros, en cómo compartir la palabra de madre a hijo, de padre a hijo, de los abuelos a los nietos y eso también me parece algo maravilloso. Además, los temas que toca Gabi son, pues, tal cual los que vivimos día con día en este Chiapas multicultural, con riqueza tanto natural como cultural. Gabi lo refleja muy bien y en muchas ocasiones habla de cosas o de sucesos que ya no se están, ya no podemos vivir desafortunadamente. el hecho del corral de las ranas, de los cantos de los pácaros al atardecer o al amanecer, o sencillamente la posibilidad de tener un lugar, ver en un lugar natural en donde poder refugiarse, encontrar sosiego o meditar, eso ya no lo podemos tener con tanta facilidad. creo que es un privilegio quienes lo tengan, quienes puedan gozar de un espacio o de un jardín así, pues, hay que atesorarlo y hay que cuidarlo. Gabi habla mucho sobre eso, me hace mucho recordar a los espacios naturales tanto de Cufla como de San Cristóbal, incluso me hace dudar a veces de qué cerro habla, el cerro que dice que es el último, el privilegiado, el último privilegiado en ver el sol ocultarse al atardecer, ya sea que es el Mantumanzá o el Bitepec, pero es una reflexión muy bella porque porque de pronto cuando el sol ya se ocultó para toda la ciudad se ve la punta del cerro todavía iluminada como si el cerro pudiera apreciar los últimos rayos del sol de cada día, entonces ese tipo de detalles tanto naturales como culturales son magistrales, son muy buenos y pues aparte son cosas que nos hacen reflexionar para que podamos cuidar esos espacios que todavía tenemos. las flores de Siqueté, por ejemplo, ese olor, unas flores que son que crecen en Tuxtla, en la zona cálida de Tuxtla, las flores de mayo también, de pronto me hizo recordar cosas que me enamoraron de Tuxtla, digo, yo personalmente me gusta la ciudad y reconozco que aunque sea una ciudad más grande que San Cristóbal tiene muchos más árboles dentro de la ciudad que San Cristóbal, que el propio San Cristóbal, entonces es como apreciar también esa poca naturaleza que nos queda, las flores de la primavera, de los árboles de primavera, las flores de mayo y el ambiente que se vive en San Cristóbal con la lluvia, la verdina, de pronto leer sobre esos momentos, esas situaciones que en algún momento viví y pude ver también es como un tesoro, es como reunir esas imágenes, esos aromas, esos sabores sin poder verlos, eso no cualquiera lo hace, no cualquier escritor lo hace, le tengo que reconocer a ella que tiene esa facilidad de hacer que la lectura se vuelva natural, además de todo ello siento que los temas que toca son como un refugio en medio del caos creo que para nadie es un secreto que vivimos una situación compleja que estamos en un México más complicado que hace muchos años y ya es mucho decir porque hace años estábamos mal ahora estamos peor en muchos sentidos y el hecho de encontrar un bastión o un refugio en el arte en la lectura también es como es como si ella hubiera construido un refugio para ella para su ser y lo hubiera compartido con nosotros para que nos refugiáramos en el arte pues al final eso es lo que nos queda en medio del caos la palabra el arte y eso también es muy muy bueno gracias David todo el sentimiento que me da principalmente voces desfrotijadas es gratitud es tranquilidad es sosiego y pues me da mucho gusto que me haya invitado a participar en el comentario del libro los invito a leer su columna ella escribe también en medios digitales comparte sus textos también en la radio y siento que el leer cada semana o el escuchar cada semana una columna más siempre es como ese misterio de no saber qué es lo que viene porque aunque todas las historias sean muy diferentes están todas relacionadas porque siempre hay una reflexión y siempre encontramos algo positivo en cada una de ellas es como a veces ver esos programas en los que uno espera que el final sea trágico pero pero no la historia tiene un clímax y al final el desenlace es positivo y siempre nos da un regalo a cada uno de nosotros el regalo siempre es un misterio desconocido porque no sabemos qué reflexión nos va a compartir en la siguiente columna los invito entonces así a leer cosas ensortijadas los invito también a apreciar lo que tenemos los tesoros naturales culturales los que ya no podemos apreciar yo ya no puedo ver nada pero ustedes pueden ver sentir oler saborear y escuchar lo que queda ese tesoro que nos ha regalado la naturaleza y pues qué mejor manera de hacerlo tanto físicamente como leyendo metiéndose en ese viaje maravilloso de la lectura pues muchas gracias voy a contar brevemente la anécdota cuando David me invita a presentar su libro a comentar su libro mi respuesta fue automática sí claro va y después ya había tenido la oportunidad de moderar la presentación pero esta ocasión pues es distinto y después me cayó el 20 y dije esta va a ser mi primera experiencia comentando un libro le dije tengo pánico así ¿cómo le voy a hacer? y luego muchas personas me pueden decir no trabajas en una librería y no debes participar no normalmente ellos ahí que gestionan pero y ahorita Miguel acaba de decir la palabra que había estado buscando todo el tiempo y que la voy a retomar que es la meditación creo que esta lectura tal cual una meditación para mí y bueno comencé a aventurarme en el viaje y pues escribí ya sé que mi experiencia leyendo este libro que es el que quiero compartir lo escribí porque no creo que se me pasara algún detalle pero bueno dice cuando uno aprende el arte de la observación aprende también de manera sabia resignificar el entorno en el que vivimos y lo cotidiano toma una gran importancia para el estímulo creativo mientras leamos pensaremos en la nostalgia la felicidad la gratitud la muerte las infancias los recuerdos las molestias en pocas palabras pensaremos en nuestro ser humano y en todo lo que esto conlleva emocionalmente el primer relato que se titula estoy aquí y ahora es una introducción una bienvenida a este mundo íntimo que Gabriela va construyendo y casi de manera indirecta advierte que estas lecturas son un espacio creado para ti que están para acompañarte y resuena entre líneas una invitación la invitación a disfrutar del presente con todo lo que tenga para ofrecerte y a partir de ahí se van entretejiendo narraciones que van cobijando en un entorno íntimo pero que tienen una conexión y un sentido colectivo también y se van personificando hasta recordarnos que somos parte de un todo al final de cuentas que la particularidad de las historias aquí contadas es la sencillez y la profundidad con la que nos reconocemos en ellas es un mundo en donde cada lector puede ser el protagonista quizás más identificado o identificada con algunas historias más que otras pero sin duda todos y todas podemos ser los personajes de la vida hemos ido a un par observando aquella ventana del bus en la que cabe el mundo entero y ha sido la proyección de nuestra imaginación a través de nuestros ojos mientras viajamos o hemos ido de inora alguna vez sintiendo el olor a tierra mojada provocado por la lluvia o hemos escuchado alguna vez los susurros de la noche en algún día de campo hemos ido también Josefina en aquellos momentos de diálogo interno preguntándonos que nos nutre el alma o quienes hemos tenido la oportunidad de tener a una abuelita nos podemos identificar con Violeta al contemplar esos días de infancia las actividades tan características de las abuelitas cuando guardaban sus cosas en lugares perciados a los que nadie más tenía alcance o autorización y me atrevo a decir que todos y todas hemos aguardado nuestro existir no necesariamente bajo inquietudes filosóficas sino desde la simplicidad y la gratitud ante la vida voces ensortijadas la antología 1 está compuesta de estos diálogos internos esta gratitud y esta fascinación por el asombro y nace también porque quizás la autora se ha permitido sorprender por la vida pero con esta obra nos ha demostrado que el arte de escribir a pesar de todos sus procesos no tiene que ser estrictamente complicada para ser profunda o para tocar las sensibilidades de nuestra personalidad es una lectura para descansar para consolar para sonreír para recordar en la que se recorren un sinfín de lugares y espacios de los que por algún momento te haces parte darse la oportunidad de adentrarse a estas lecturas es también darse la oportunidad de adentrarse a una ola de emociones que te pueden situar en cualquier momento de tu vida pasada presente o futuro dependiendo de la temporalidad que cada personaje de la historia esté viviendo y esta temporalidad en la que los personajes se desenvuelven está abordada desde una perspectiva muy trascendental en donde el presente alude a la importancia de vivir el aquí y el ahora el pasado es constantemente una remembranza de los momentos que nos han hecho crecer espiritualmente y de los momentos de auténtica felicidad y el futuro tiende a ser una promesa hacia nuestros sueños y parece ser también la curiosidad de nuestras proyecciones yo conocía a Gabriela tuve el enorme gusto de conocerla por ahí en 2018 dentro del colectivo fotográfico Tragameluz y pues es algo la fotografía es algo que compartimos en común el gusto por ella y al final de cuentas lo que nos unió y también me pareció muy interesante porque hay mucha fotografía en este libro a mí me parecieron cada relato me pareció un ejercicio fotográfico exquisito en primer lugar porque la manera que tiene Gabriela de narrar de contar es muy o sea es muy amena y estimula muchísimo la parte de imaginación el que tú te sitúes en los lugares donde se desenvuelven los personajes pero también porque encontré una conexión muy importante ahí que tiene que ver con observar y con detenerse a mirar lo que normalmente pues pasamos de largo en nuestra cotidianidad y la fotografía en esencia es eso es aprender a observar y darse cuenta de todo lo que nos rodea aprender a darse cuenta de eso entonces la verdad es que si es la propuesta que tiene Gabi también con esta columna es el darse un respiro siento darse un respiro de lo informativo de lo que a veces nos satura la cabeza con cosas que nos tambalean y que se alejan mucho de nuestras emociones y la verdad es que estoy muy agradecido también de que existan estos espacios de que existan estos espacios porque a pesar de que es algo que nace de ella o sea de su cabeza de sus emociones y todo la forma en la que lo comparte es es un integrador entonces pues bueno prácticamente esta es mi mi experiencia siendo Gabi pues quiero agradecer también por el el ejercicio de haber estado aquí con mi compañero gracias 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 pues agradecerles tanto a mi como a Alan es que compartir me parece que es como cuando cuando llegó la convocatoria de este congreso le comenté a mi compañera que es una de las organizadoras que no considera que podría caber esta antología y ella me dijo si dice dentro de los temas que se trabajan y bueno le estuve busque y busque y después fui como encontrando este como este uno de los sentidos que puede tener ¿no? en la publicación los contenidos que tiene y pues es interesante y es muy emotivo cuando uno escucha con que pueden resonar los textos que uno está escribiendo ¿no? este texto esta columna surge como un interés muy muy particular por un género de opinión que a mi me gusta mucho porque es muy muy flexible ¿no? y aquí hay una de las una de las personas que escribe columna que es el doctor Juan Pablo Zavadúa que en su momento yo decía ¿cómo es que pueden escribir columnas? y yo no me aventuraba a escribir el género de opinión por lo que conlleva ¿no? es una responsabilidad y aunque uno aborde temas como muy cotidianos o muy muy simples podríamos llamarle implica también una responsabilidad ¿no? y un compromiso porque finalmente no es un texto que nada más le hago yo ¿no? me estoy atreviendo a compartirlo con más personas y pues está ahí la invitación como ya mencionaron este pueden leer la columna está en el portal Chiapas Paralelo está en línea sale cada semana y también en la revista Letras Idea y Voz que es de un escritor chiapaneco que se llama Roger Octavio Gómez Espinosa en ambos me dan la posibilidad de poder compartir y pues es Roger el editor de Letras Idea y Voz que me hace la propuesta ¿no? de hacer la antología y es es un proyecto de autogestión y Roger es uno de los de los patrocinadores ¿no? entre Roger y yo este porque le decía pues tengo la intención de poder compilar ¿no? y fíjense que no no lo había pensado así como que a veces uno escribe y escribe y las cosas aunque están en medios digitales como con las fotografías pues uno las tiene dispersas ¿no? y entonces cuando releo el texto hay veces que digo ¿y esto qué? ¿de qué? y pues ahí está la invitación y hasta aquí dejaría mi comentario haciéndoles también en este pues la reflexión de en el marco de este congreso que nos habla justamente de diversas temáticas que abonan a esta cultura de la paz justo una parte importante para esta cultura de paz es estar bien consigo mismo si uno tiene esta paz interior o uno está en esa búsqueda de esa paz interior dentro de lo que uno quiera hacer bueno aquí mis compañeros pues se debitan actividades artísticas y también del deporte ¿no? en el caso de Miguel ya también está en clases de box también es corredor y creo que justamente los talentos de ambos Alan es muy sensible con estas cuestiones de la fotografía nos hablan de ese estar bien con uno mismo y si uno está bien consigo mismo puede intentar estar bien con las demás personas con quienes nos rodean y sobre todo con algo importante que a veces nos olvidamos ¿no? que es nuestra casa de todos que es la tierra con quienes compartimos con todos los seres vivos pues hasta aquí dejaría mi comentario muchas gracias ¿qué tal? acabamos de concluir la presentación del libro de la antología Voces Ensortijadas de la doctora María Gabriela López Suárez a quien le agradezco mucho por la invitación porque fue una experiencia nueva, buena muy agradable como siempre y también me hace sentir que pertenezco a esta sociedad y que puedo realizar este tipo de actividades sin ningún problema y con el apoyo de la familia agradezco a mi papá mi mamá mi hermana Saskia y a ti por ver este video te veo en otra dimensión gracias